Buenos días, vamos a hacer una representación de Diagrama TV con esta pregunta. Los estudiantes que estudian Física y Matemáticas pero no están en la carrera de Filosofía, vamos a llamar conjunto A, B y C. Los de A, Matemáticas, los de B, Física y C, Filosofía. Entonces, para desarrollar esto vamos a entender lo siguiente. Los estudiantes que estudian Física y Matemáticas. Entonces, Física y Matemáticas son todos conjuntos y están en ambos. Los mismos estudiantes estudian, entonces entra en la intersección. Entonces vamos a representar con una X. Como los estudiantes Física y Matemáticas no están en la filosofía, entonces ahí te lo vamos a colorear también para representar que no están en ese conjunto. Entonces, el resultado es, Matemáticas y Física hace intersección, por decir algo. Matemáticas sería A, Física sería B, entonces A, intersección B. Esa sería la respuesta del diagrama de B, según la pregunta. Los estudiantes que estudian Física y Matemáticas, pero no están en la carrera de Filosofía. Muchas gracias.